Un resultado fatal, donde varias personas murieron por haber consumido algún tipo de droga. En las fiestas electrónicas se habla del éxtasis, pero se habla también de otras drogas consumidas por gente como por ejemplo el caso de Mar del Plata, la nutricionista que murió luego de consumir droga, tuvo una leve mejoría, pero después caminó al hospital, terminó muriendo. Un físico culturista que tuvo lamentablemente el mismo desenlace trágico. Fernando Carlini es químico, toxicólogo y está con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. La pregunta es, ¿qué cantidad de droga de este tipo de droga que se consume en fiestas electrónicas hay que consumir para tener un desenlace fatal? En general la dosis que se consume de las pastillas, hablamos de 100 miligramos aproximadamente. Tres dosis pueden ser mortales. Esa es la diferencia con cualquier otro tipo de sustancia. Los medicamentos, por ejemplo, una aspirina saca toda la cabeza, 100 te hacen daño. O sea que cuando la diferencia entre la dosis farmacológica y la dosis tóxica es amplia, es seguro. Y una dosis de acuerdo al organismo también. Claro. El tema es que las drogas peligrosas, estas drogas, son muy cercanas a la dosis de acción con la dosis medicamentosa, a la dosis tóxica, perdón. Entonces, estos chicos, por ejemplo, pasa que hay un aumento de consumo de drogas que se está haciendo con mezclas. Entonces, cuando hay mezclas de drogas, por ejemplo, no solo toman éxtasis, hoy está muy de moda en las fiestas electrónicas lo que se llama el apilamiento de drogas. ¿Qué significa? Empiezan, por ejemplo, con alcohol, siguen, por ejemplo, con cocaína, luego a la media noche, digamos, toman éxtasis y luego finalmente con algún alucinógeno como el SD. Ese apilamiento de sustancias termina siendo que hay acciones sinérgicas, o sea, de potenciación. Entonces, una dosis que por ahí no haría ningún daño o un daño leve, cuando se suma a otras drogas, se potencian y pueden ser fatales. Aunque el daño es la adicción ya. El daño es la adicción, el daño es el uso, pero el tema es que estamos entrando en drogas de diseño, drogas nuevas, que son más potentes y si pensamos, por ejemplo, el caso de las sustancias de diseño que se llaman como el fentanilo y la silocina y otras más, el tema es que estamos hablando de que si 100 miligramos de éxtasis es una dosis, acá estamos hablando por ahí de 2 miligramos, son casi 50 veces menos. Entonces, dosificar eso es muy difícil para los chicos. Entonces, cuando se la venden y están acostumbrados a tomar una pastillita, por ahí con media pastilla de esta ya es un drama. Entonces, estamos entrando, se está calculando a nivel mundial que de 20 a 24 este año va a haber más muertes en el mundo por droga que por todas las guerras que podamos hacer. Ah, es un número... Es una pandemia gravísima. Pensemos que en Argentina hablamos de 30 mil chicos al año, personas en general, chicos y gente grande, que tienen intoxicaciones a veces graves. 30 mil estamos hablando de dos o tres por hora. Dos o tres por hora en la Argentina. A eso, hablemos de cocaína, hablemos de éxtasis, hablemos de marihuana, hablemos de alcohol. O sea, es la suma de que van deteriorando a la población en la salud de la población. Este fin de semana hubo otro episodio también en Mar del Plata, con una chica que resultó intoxicada, claro, de Monte Grande, estaba de vacaciones, se intoxicó, la tuvieron que internar, hasta donde sabemos está fuera de peligro, pero un poco lo mismo, ¿no? Te quiero preguntar, no el exceso, sino la contaminación de la droga, si puede terminar en la muerte. Y quiero decir, un producto mal hecho. Ese es el segundo problema que tenemos en este momento. Antes, el que tomaba cocaína, tomaba cocaína, el que tomaba efedrina, tomaba efedrina. O sea, cada uno tenía su droga y su dealer que le vendía esa droga. El tema es que hay una moda, hace tres o cuatro años de la pandemia en adelante, una moda, por decir así, de las personas que venden droga, de adicionarle algo adentro para ser los más adictos. Entonces, antes era cocaína pura, ahora es cocaína, o cocaína cortada, pero cocaína como único principio activo. Ahora es cocaína y algo más. O sea, adulterarla para captar a ese adicto. Exacto, la cocaína sola te hace drogadicto. La Tuzi, la famosa Tuzi, que es la cocaína, donde ahí le empezaron a hacer combinaciones químicas y le pusieron el color rosa, que es un tinte nomás. Es un tinte, pero a eso tiene ketamina, tiene cocaína, ketamina, tiene LSD, tiene metanfetamina. Es un combo fatal eso. Es un combo fatal. Esa moda de apilamiento es lo que está causando hoy a nivel mundial tanta muerte. Pensemos que en Estados Unidos están muriendo gente prácticamente 12 por hora. 12 por hora en Estados Unidos por las mezclas estas. Que a veces ellos creen en tomar heroína, heroína a los cuarentanitos. Creen en tomar, qué sé yo, cocaína, cocaína con psilocina. Entonces, se la van metiendo porque si el joven es solamente adicto a una droga de drogadicción, marihuana o cocaína, prácticamente puede controlarse su adicción. Si la meten en lo otro, sin darse cuenta, lo van minando y se va haciendo toxicómano. ¿Qué significa? Dependencia física. Sin la droga se muere. Tiene que volver a consumirla. Entonces se hace. Sin la droga se muere y consumiendo es más probable que termine de la misma manera. Pero qué pasa, el vendedor tiene un cliente espectacular. Usted va a decir, pero se le va a morir. No importa, pero la cantidad en volumen que vende, más vale vender ahora y no mañana. Ahora, Fernando, ¿cómo ayudar? Porque hemos visto grupos que van con una persona que resulta, bueno, como el caso de la nutricionista de Mar del Plata, que resulta fallecida, que quieren ayudarle y no encuentran la manera. Digo, ¿cuáles son las primeras señales que empieza a dar una persona que consumió? Quizá por primera vez o quizás no por primera vez. ¿Qué señales empieza a dar físicamente y que uno quizás ahí, si la rescata, está a tiempo todavía de salvarle la vida? El problema en general de estos chicos que consumen estas drogas, los problemas pueden ser variados. Pero el más preocupante es cuando comienzan a hacer una depresión respiratoria, o sea que vos ves que se ahogan, que no tienen respiración. Eso es un tema de depresión muy grande que los lleva un paro respiratorio por lo general. En ese caso es que le agregaron a la droga, que ellos estaban esperando tomar cocaína o éxtasis, que es para estar excitado en vez de estar deprimido. Le agregan algo de fentanilo, alguna sustancia de fentanilo, como fue con la ocaína rosa de la Puerta 8. Entonces estos chicos comienzan una depresión. En general los médicos de emergentólogos cuando ven un cuadro así y ven que dice que tomó cocaína y está deprimido, saben que hay algo más. Porque el tema más complicado es salvar a estos chicos, porque hay antídotos específicos para cada sustancia, pero cuando hacen mezcla no te sirve el antídoto. No te sirve a veces, no llegás a salvarlo. ¿Y qué señales da? Digo más allá de querer tomar agua excesivamente. Bueno, el agua es, generalmente para todos los que son anfetamínicos, tiene una sed inextinguible, una sed que no puede extinguir el individuo. Y eso lo lleva a una deshidratación muy importante, una hipertermia, alta temperatura. Cuando el chico siente calor y se va desnudando, ya tenés un problema. Tenés un problema porque llega a 42 grados, el hígado se coagula, o sea, es un problema serio para estos chicos. Entonces, si lo llegás a salvar, después algunos tienen problemas de por vida. Pero no es solo salvarle la vida en ese momento. Comúnmente, no quiero estigmatizar las fiestas electrónicas, pero comúnmente vemos mucha agua mineral, y a precios altísimos, en las fiestas electrónicas. Eso uno prevé muchas veces, en algunos lugares, por consumo de éxtasis, y otras sustancias, pero el éxtasis comúnmente está vinculado a este tipo de fiestas. Pero más allá de eso, no a todas, pero a algunas, te quiero preguntar, ¿qué pasa con la fusión de esa droga? Estoy bajando el precio, no quiero ni al tú, ni a la cocaína. Te hablo del éxtasis con el alcohol, esa mezcla puntualmente, ¿qué ocasiona? Bueno, el alcohol es un depresor, o sea, que deprime, tiene la nerviosa central, o sea, una depresión importante, y el éxtasis es un excitante. Ahí hay un desequilibrio del individuo tremendo, o sea, porque el organismo, por un lado, se deprime, toda la parte respiratoria, toda la parte, digamos, sanguínea, y por otro lado, tenés sustancias que comienzan en el cerebro a liberar mucha cantidad de dopamina, es una excitación muy grande, y ese desequilibrio puede terminar en un ataque cardia muy fuerte y llevarlos a la muerte. O sea, es un organismo tironeado, digamos. Es un tironeado, pero mal, mal. Entonces, lo mismo pasa cuando dan fentanilo con cocaína o fentanilo con éxtasis. El tema es que allí tenés un depresor por un lado y un excitante por el otro. Entonces, el tema es quién gana dependiendo de la dosis y dependiendo de cada organismo. No son todos los individuos, son iguales. Fernando, se habla mucho de las drogas de inicio. Sí. Hoy, ¿cómo lo podemos definir el tema? Antes se hablaba de consumir un cigarrillo de marihuana y que de a poco te podía ir llevando a consumir otras drogas más peligrosas. Siempre fue así. Siempre fue así. ¿Y lo que vos decís? ¿Y hoy también? Hoy sí, pero con mayor riesgo. ¿Qué pasa? Ahora estamos hablando de sustancias sintéticas y la marihuana. Acostumbramos a los pitocannabinoles, que son la marihuana hecha cigarrillo, hecha un porro. Es una marihuana natural, o sea, viene de una planta. Hay más de 200 marihuanas sintéticas ahora en el mercado. Que se venden en el mercado. Que se mezclan con la marihuana original porque son más adictivas. La marihuana común no es tan adictiva. Entonces, la entrada es el porro, es la marihuana, pero después le van a decir, no, pero, ¿qué alucinas con eso? Nada, esta es mejor. O sea, eso recreativo, entre comillas, puede ser peligroso porque te pueden estar vendiendo cualquiera. Exactamente.